Mérida, 26 grados dólar, 19.39 dólar barra euro, 22 euros con 24 pescadores rescatan a los marinos que sufrieron un accidente en el Golfo de Santa Clara. Guión, foto de Facebook, México. Guión circula en las redes sociales un video del rescate de los elementos de la Secretaría de Marina que viajaban en el helicóptero 2017 que se desplomó en el Golfo de Santa Clara, la tarde del sábado pasado. El video contiene lenguaje altisonante. En la grabación se observa el momento del accidente, tras el cual más de 10 embarcaciones que se encontraban pescando cerca se trasladaron al punto del accidente para sacar del agua a los elementos. Agradecen a pescadores. La Secretaría de Marina agradeció y reconoció el apoyo de pescadores que participaron en las labores de rescate. ¡Va a todo top!